Muy buenos días. Cuenta hoy en Periodista Digital mi compañero Sergio Spi la serie de personajes, cinco personajes en concreto, que no han aceptado que hoy en día mediáticamente ya no son lo que eran. Empezando por el señor Ángel Garó, en boga en estas últimas semanas por su supuesta agresión a su pareja sentimental y pasando por otros como Rosa Benito, que está ahora recolocada en los debates de supervivientes, también está por ahí y de vez en cuando aparece por Sálvame, la esta bruja, que también se dedicó a otro tipo de negocios menos espirituales, Aramis Huster, Víctor Sandoval, o la provoca follones en los aviones, la señora Aidaniza. Es el problema que tienen estos personajes, que en su momento tuvieron su fama, pero hoy no son lo que eran y les cuesta reconocer que ya no están en primera línea de la actualidad. Pero ahí están, dando la lata, ahí están intentando ser noticia de qué, de nada, conocidos por auténticos follones, por auténticos escándalos. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado.